A tu salud, un brindis por el bienestar. La diabetes es la principal causa de amputaciones de pies y piernas. Si padece diabetes, el riesgo de amputación incrementa si usted es mayor de 65 años, es afroamericano, ya ha sufrido una amputación, ha perdido sensibilidad en los pies o piernas, denominado neuropatía. Tiene mala circulación sanguínea en pies y piernas. Las amputaciones se previenen preveniendo la herida original. Así que si usted es un paciente con enfermedad, con problemas de circulación, pues si le empiezan a doler las piernas, cuando camina, no espere a que no pueda caminar, vaya a su médico antes de tiempo, cuando le empiece a doler. Si usted es un paciente con problemas de las venas y las piernas se le hinchan un montón durante el día, póngase las medias que le recomendaron, mantenga su piel hidratada, eleva las piernas cuando llegue a su casa, ¿verdad? Y así evita que la piel se ulcere. Si usted es un paciente diabético, pues chequee su piel, mantenga su uña recortada, no camina descalzo, mantenga sus azúcares, ¿verdad? controladas. Así prevenimos la úlcera. Una vez la úlcera está formada, ¿cómo prevenir la amputación? Pues siguiendo las instrucciones del profesional que está encargado de cuidar su úlcera, ya sea la enfermera, ya sea el médico, su médico primario, el especialista, el cirujano, cualquiera de estos especialistas que le den sus instrucciones, si la sigue, ¿verdad? no debería progresar. Mantener los vendajes limpios, si usted ve que, de nuevo, si usted ve que hay algo diferente que cambia de un día para otro en unos días, pues esto es una bandera roja y debería irla a su médico inmediatamente. Las llagas o úlceras en los pies y piernas de diabéticos cicatrizan lentamente. Si no se tratan, las úlceras pueden dar lugar a amputaciones. Para prevenirlas, debe revisar los pies diariamente, cuidar los pies todos los días, seque completamente el espacio que hay entre los dedos y utilice crema hidratante. En Puerto Rico, pues hace mucho calor y es bien húmedo. Así que, pues, nosotros tenemos que sudar más ya que el sudor no se evapore. Así que, ¿verdad? tendremos a tener la piel mucho más húmeda que en otros países, ¿verdad? Y en Estados Unidos. Así que los vendajes o se pueden caer porque se ven bien húmedos y el adhesivo no pega bien, o usted suda mucho y el vendaje se moja con su propio sudor. Así que es bien importante que si usted nota esto, ¿verdad? Que nos lo diga a nosotros o a su enfermera para que entonces estos vendajes se cambien con más frecuencia. Y lo otro es, ¿verdad? ¿Cómo afecta esto a los pacientes diabéticos? Pues en Puerto Rico tendemos a estar en chancleta o descalzo cuando estamos en nuestro hogar. Y eso es bien malo para un paciente diabético y más para un paciente diabético que no siente dónde está caminando. Así que si un paciente diabético no siente bien o siente que está caminando en tachuelas o siente un hormigueo, estos pacientes no deberían estar caminando descalzo por su casa. Y en Puerto Rico que hace tanto calor, pues uno estar con medias y zapatos todo el día es bien difícil. Pero pues uno tiene que hacer unos sacrificios y ponerse sus medias, ponerse sus zapatos y estar en su casa, ¿verdad? Y evitar estar descalzo.